Un millaya que estaba pensando en la mujer que me hizo soñar Las aguas claras de Río Togaimo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía, la aproveché en el momento Y como nada tenía, la aproveché en el momento Así, Rodrigo Martelo Mi pensamiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón El bello canto de los trupiales acompañaban a mi canción Canción querida, canción del alma que para mí fue sublime Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito Tiene los versos bien chiquiticos y muy bajitos De melodía, en una nota, bien recogía Que no parece hecho mío Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Si ven que un hombre llega a las aguas Y deja el camino y se va a peplar Está seguro que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la miran En su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Si acentemos en Matilde Lina Es elegante lo mismo Antesenfantar Voyamos la pat Tak No Cuando matilde Va a núñe flavored No Pon Pensando Desc futures